¿Qué es la impugnación oral? ¿Qué es la impugnación oral? Es el padrón electoral que tenía el partido actualizado con el padrón que llegó allá a las mesas electorales durante todo el proceso. Bueno, vinimos a impugnar unas 40 mesas en San Cristóbal y a exigir las elecciones en el Distrito Municipal de Atodamas que no fueron celebradas.